Con una mano, igual a tu madre Ah, vale El estar cercano es un poco más allá Vale, vale ¿Estás cerrado? Esperate que yo estoy aquí muy agarrada ¿Ajarrada? ¿Dónde? ¿Lo notáis? No, yo no Yo tampoco Yo nada, yo cero Bueno, estamos aquí en familia Tenemos un motor paso a paso Que funcionará como un alternador Conectado a un transformador De menos espiras a más espiras Es decir, aumentará el voltaje o tensión Y se van a poner en una cadeneta Pero que la electricidad no pase por el cuerpo Sino solo por las manos Venga Aquí jugando con la familia en Navidad Cerramos el circuito Y vamos dando un poquito de electricidad ¿Notáis algo? No ¿Un cosquilleo? Sí Se nota Nada Se nota No, Adri, no te vayas Eh Nada Aguantar, aguantar, aguantar Aguantar ¿Qué tal? Qué mierda Está bien ¿Qué tal? ¿Podéis? ¿Podéis? ¡Aaah! 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 ¡Aaah!